1, 2, 3, 14 Me robo un riff de una banda que sea conocida Total, le cambio algunas cosas y después digo la canción es mía Si a la gente le gusta puedo usar el riff todo el día Pap, 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 pap Se podría decir que esta ya no es tu melodía Ahora tal vez me pongas sentimental Y te cante de algo que quieras escuchar Pero no hay tiempo Y alguien me dice Yo ya conozco esa canción Doy un par de vueltas boludas y digo que la usé como inspiración La vida de un artista es difícil y ese es algo notorio Pero para qué complicarme si puedo usar cosas de tu repertorio Oh, Raúl Por supuesto, este tampoco es mía Dr. Shadows, you better start working today